Mira, Kerjigo, te voy a enseñar el calendario de este año. Y se lo vamos a enseñar a la gente. Que gracias a la venta de calendarios, pues podemos costear los gastos para salvar más vidas, como la de Kerjigo o la de Madroño. Kerjigo, ¿eh? Hola, Madroñito. Hola, chiquitín. Está muy grande. Mira qué cuernos. Mira, este es Marius. Este es el Tito Marius. Que le conocéis así de lejos, porque es muy grande. Y vamos a ver quién más hay por aquí. Está Elena. ¿Está el barrobito? Sí, sí. No, no te toca el diberón. Todavía no te toca el diberón. ¿Está? ¡Madroño! Mira qué guapo. Oh, qué guapo sales. Oh, qué guapo, sí. Como te gusta a ti. ¿Y quién más sale? Está Ricky. ¿Sí? ¡Cheril! La hermana Cheryl. Cheryl vive aquí con vosotros. Pero no sé dónde estará. Y Kerjigo. Kerjigo, ven, mira. Ven, mira. Ven, ven, mira. 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 Estaba muy pequeñito. Si os fijáis. Vea cuánto ha crecido ya los cuernos que tiene. Va a tener unos cuernos enormes. Y bueno, aquí tenéis doce historias de animales que hemos rescatado en Santuario Baran. Animales que no tenían ningún futuro y aquí van a tener una vida el resto de sus días, que van a ser muchos años. Y que gracias a la compra del calendario, entre otras formas de apoyo que nos dais, pues nos ayudáis a hacer posible. Así que os animo a todos que si aún no lo tenéis, son doce euros más los gastos de envío. Es muy poquito dinero, lo podéis regalar para ellos, lo podéis tener en casa, en la oficina. Pues os hagáis con uno y así podemos seguir ayudando a los animales. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren ellos? Que ayudemos a los animales. A más animales como ellos. ¿Eh? ¡Oye! Mira cómo levanta la patita. Mira cómo levanta la patita. Que te gusta a ti, que te rasquen aquí. O que te rasquen aquí, te gusta mucho. O que te rasquen aquí, que te gusta mucho, sí. Y aquí al pechito, sí. ¡Ay, cómo te gusta! ¡Ay, ay, 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 ay! Y aquí también, ¿verdad? Sí. ¡Ay, mis sueños! Pues vale, todos vamos a hacerse con el suyo. Gracias.